¿Cómo sería el genio de Aladdin si en vez de Disney hubiese sido creado por Larian Studio, los creadores de Baldur's Gate 3? Pues podéis comprobarlo porque ese mismo genio o un guiño a ese genio está escondido en el juego. Es difícil de encontrar porque está tras una pared oculta, pero os voy a decir cómo llegar hasta ahí. Vale, estamos en el edificio de la magia, en la torre de Ramacid, y tenemos que subir a la primera planta después de hablar en la entrada para decir que tenemos información acerca de Canción Nocturna. Una vez estamos aquí, subimos y vamos a esa habitación de ahí y tocamos un libro que hay en la estantería, ¿vale? Y así se activa ese portal al cual entramos y llegaremos a este lugar secreto entre comillas porque aquí es fácil de acceder, pero el lugar donde está el genio está escondido en este sitio. Os aconsejo aplicar el hechizo de ver invisibilidad porque en esta parte hay muchos cofres y objetos secretos. Vale, una vez hecho, lo que tenemos que hacer es ir a la parte de atrás, acceder a esa puerta misteriosa, encontrar con el botón, es muy fácil, simplemente hay que tener esa percepción y al acceder, pues bueno, se abre ese pasillo, que no es tan secreto una vez llegas allí, pero lo que sí es secreto es la pared que se puede atravesar tras ese cofre. Ahí está. Iréis ahí y encontraréis una lámpara mágica, lámpara peculiar. Parece Aladdín, ¿verdad? O sea, totalmente Aladdín. Pero es que encima, si la frotas, te metes dentro de la misma lámpara. Y ahí está. Ya feo. Un rescatador. Llegas en el momento justo, bendito venturero. Llevo tanto tiempo atrapado que creo que estoy medio loco. Gracias por sacrificarte para salvarme. La semejante valentía me conmueve. Un poco dramático. Vale, aquí podemos preguntar, ¿de qué estás hablando? No he hecho tal cosa, libérame o lo lamentarás y atacar. Vamos primero a preguntar, vamos a indagar. Verás, esta gloriosa lámpara es tanto un oasis como una cárcel. Tiene que haber alguien dentro en todo momento, y eres el primero con suficientes arrestos para ocupar mi lugar. Aquí yo me quedé con el culo torcido, no entendía nada. Muchísimas gracias de verdad. ¡Chaito! Y se pira el mamonazo. Y aquí sale fuera de la lámpara, y claro, el resto estará flipando, el resto de mis compas. Dulce néctar de la libertad, ¿cuánto te he echado de menos? Vaya, si quien me rescató se dejó atrás a una sierva. Siento muchísimo tu pérdida, seguro que no sabes qué hacer sin tu líder. Vale, pues estos también están flipando. Apesadumbrada, estaréis todos apesadumbrados. Pero antes de contestar, vamos a ver qué está sucediendo dentro de la lámpara. Porque recordemos que José Luis, mi personaje, se ha quedado ahí atrapado. Y ahí está, en la lámpara de Jim. Y es un sitio que no está en el mapa, y del que no puedes salir, no puedes hacer un viaje rápido. Estás aquí para siempre, en teoría. Estás aquí, bueno, no se está tan mal. Como dije yo en el directo, aquí te pones un buen setup, con internet, una neverita, y estás de puta madre. Hay un libro con poemas, cancioncitas, un montón de fruta, de objetos, cogedlos todos, y no os acomodéis mucho, porque vamos a salir de aquí, zumbando. Para un ratito, para un finde, se está guay, una escapada, pero para toda la eternidad, no apetece mucho. Así que, de momento, vamos a dejar que José Luis se eche una siestecita, para ver qué está pasando fuera. Vamos a seguir hablando con el genio, vamos a la conversación de antes. Vamos a seguir indagando. ¿Quién eres? ¡Yafeul estupendo! ¿O era el maravilloso? Da igual. Soy libre, y eso es lo único que importa. Sabe que recordaré el sacrificio de tu líder con gran afecto. Una vez al mes, más o menos. En fin, debo irme, que llego un siglo tarde a una cita. Vaya cara dura, el genio igualito que el de Aladdín, ¿eh? Vale, vamos a ver varias opciones, ¿vale? Luego cargamos la partida. Vamos a ver una opción si queréis ganar un poco de dinerito. Mi líder tampoco me caía muy bien. Así que ambos nos hemos ganado la libertad, ¿eh? Pues toma, voy a hacerte un regalo. Que tengas una buenísima aventura. Y se pira. José Luis se queda ahí. A mi equipo le da igual. Han ganado un mil de oro. Y ahí lo tenéis. Podría habernos dado algo más suculento, algún objeto, algún arma épica. Pero no tiene nada. Ya os digo que si le robáis o le atacáis, no tiene nada. Pero sabe a poco, ¿no? Vamos a vengarnos. Vamos a volver atrás. Vale, aquí lo que vamos a hacer es volver con José Luis fuera de la lámpara. A ver qué pasa. Lo que tenéis que hacer, es aparte de coger todas las cosas que podáis de ahí, es invocar a otro ente para que se quede ahí en la lámpara. Da igual lo que sea, da igual si es desde un pergamino, desde un hechizo, pero tenéis que convocar a otro ser para que se quede ahí en la lámpara y vosotros podáis salir. Que es lo que ha pasado antes con el genio y José Luis. Y si no tenéis nada, absolutamente nada, ningún compañero tiene nada, no pasa nada. No os quedaréis ahí. Porque en el cofre dorado ese que estáis viendo hay un pergamino de invocar Quasit. Pues simplemente le dais a lanzar. Y al invocarlo, José Luis saldrá fuera directamente. Por las santas estrellas y las sagradas piedras, has huido. Vale, y aquí yo creo que de las tres opciones, ya lo único que puede satisfacernos es humillarle un poquito, ¿no? Solo un idiota se quedaría atrapado en esa lámpara. Los mares se alzaron y retiraron mientras me pudrían esa cárcel. ¿Y te burlas de mí? Está un poco zumbado, ¿eh? Muere. Pues nada. Y aquí peleamos con él. Vale, es fácil relativamente, ¿vale? A estas alturas es un combate fácil, pero tiene mucha vida. Tiene 300, nivel 20, no está nada mal. Yo ya he peleado con él, a pesar de que yo tengo más personajes. Por cierto, ¿cómo tener más personajes en el equipo? Ese tutorial y otros, los que estáis viendo ahora en pantalla, los podéis encontrar en mi canal de YouTube. Meteos ahí y en otros vídeos, incluso la lista de reproducción que os dejo en la descripción, ahí están, ¿vale? Si queréis echarles un ojo que merecen la pena. Y una vez lo hayáis derrotado, o se haya ido y os haya dado dinerito, pues la lámpara la podéis examinar. Como veis, es igual, es calcada a la de Aladín. Lámpara peculiar. Pero no la podéis ni recoger, ni guardar, ni hacer nada. Se tiene que quedar ahí, es la pena, ¿no? Molaría hacer más triquiñuelas con la lámpara. No se puede atacar, no se puede romper. Ya lo he probado de muchas maneras. Y recordad, aquí tenemos al Quasit, que se quedó dentro. Oye, no tiene mala vida, ¿no? No está mal aquí. O sea, para José Luis a lo mejor se le queda pequeño, porque José Luis es un hombre de mundo, que tiene que conquistar ciudades y corazones. Ya sabéis, también las aventuras de José Luis las tenéis en la lista de reproducción del gameplay que estoy haciendo. Increíble. Y lo dicho, ¿qué pasa si la intentamos recoger? Pues que José Luis se quedará dentro. Y el Quasit que estaba dentro sale. Claro, tiene que haber alguien en la lámpara. Y aquí lo que he hecho yo ha sido meter a corazón sombrío, hacer una invocación incluso del guardián de la fe, que no lo puedes ni manejar tú, pero al ser una especie de gente, pues se puede quedar ahí. Y ahí se ha quedado. Y hasta aquí, pues, la aparición de breve del genio. Como veis, no aporta nada a la historia, apenas os da dinero, no hay objetos de valor, pero es un detalle increíble como tantos que tiene este juegazo. Y es un claro guiño a la película de Aladdín, al genio de la lámpara. Pero este, en vez de ser un genio tan genial, pues es un poco cabroncete, ¿no? Como no puede ser de otra manera, siendo Baldur's Gate 3. Así que nada, espero que os haya gustado este mini secreto. Y si queréis más vídeos así, dadle un like, dejadlo en comentarios, y seguidme en todas las redes, incluido en Twitch, donde hago directos de este juegazo. Y nos vemos en el próximo vídeo de truquitos, secretos, mods y más cositas de Baldur's Gate. Chao. Chau.